Los países de la Unión Europea debatieron este martes la posibilidad de dotarse de una legislación común para proteger a los delatores que filtran información de manera anónima. Una cuestión que salió a la luz a raíz de escándalos como LuxLeaks o los papeles de Panamá. La comisaria europea de justicia, Vera Jourova, recordó al término de la reunión que la Comisión Europea está preparando un informe y una consulta pública sobre la cuestión de si debe o no legislar a nivel europeo para proteger mejor a los informantes y aseguró que hay muchos puntos muy sensibles y complejos conectados con la protección de delatores. Los ministros de justicia de la Unión Europea también abordaron en el Consejo las medidas que los países aplican para responder a los combatientes extranjeros retornados y los ámbitos en los que la Unión Europea podría apoyar a los Estados miembros o donde puede haber una acción común. Un caso de debate que conecta con la revisión a los progresos en la negociación de la mejora del reconocimiento entre países de las órdenes de congelación y confiscación de activos, centrada en impedir a presuntos terroristas hacer uso de su dinero, acelerando la aplicación y resolución de órdenes de embargo preventivo.